¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Políticas de cooperación, oportunidades comerciales que permitan precisamente articular entre la República de India y la República Argentina una complementariedad de sus economías. Recién señalábamos con el primer ministro lo lejano de nuestros países, pero en un mundo globalizado bien sabemos que esto hoy no es óbice para la cooperación, sino al contrario, un incentivo más aún tratándose como en este caso de la cooperación sur-sur y de economías emergentes. Sobre todo con el desarrollo y la potencialidad que ha adquirido la India, un nuevo coloso y un nuevo protagonista en un escenario absolutamente diferente. En la industria farmacéutica también es donde tenemos un importante desarrollo y que seguramente vamos a través del seguimiento de políticas que vamos a implementar, poder arribar acuerdos y asociaciones entre empresas argentinas y empresas indias para la producción conjunta. Para que no se acabe únicamente en la provisión de genéricos por parte de la India, sino que además aprovechemos ambas experiencias que realmente han alcanzado un grado importante de desarrollo, no solamente para colocar Argentina en India o India en Argentina, sino entre ambas salir a competir y buscar nuevos mercados, que este es el gran desafío. Argentina también plantea oportunidades de rentabilidad más que importante, en principio porque en la República Argentina, por su legislación vigente, por su constitución desde el año 1853, las empresas extranjeras reciben exactamente el mismo trato que las empresas nacionales, no hay preferencias de ninguna índole. Y en materia de inversión extranjera directa, nuestro país ha sido entre los 35 destinos durante el año 2008 de economías emergentes, el quinto lugar en tasa de crecimiento de inversión extranjera directa, pasando del año 2007 aproximadamente 6.300 millones a casi 10.000 millones de dólares de inversión directa extranjera durante el año 2008. Con una recuperación de rentabilidad de inversión durante el año 2007 de 9.8 sobre la inversión realizada. Y si uno toma las ventas de las 500 empresas más importantes de la República Argentina, sean nacionales o extranjeras, el resultado neto de sus ventas en materia de rentabilidad ha sido de 13.8, rentabilidades más que importantes y que garantizan realmente la inversión. ¿Cómo hemos abordado esta crisis que se ha desarrollado durante el mundo? Que se ha desarrollado en el mundo y que nos ha venido desde las economías más desarrolladas, con fuertes políticas contracíclicas y porque además hemos desarrollado durante estos seis años un fuerte mercado interno que pudo hacerse cargo de la caída que se experimentó en el sector externo, por la caída de exportaciones, pero que igualmente nos va a permitir crecer en términos positivos este año, no obviamente las tasas que lo veníamos haciendo, ni tampoco el 6% que ha logrado crecer la India este año en medio de la crisis, pero que revela la solidez macroeconómica de la Argentina porque esta es una de las claves también del modelo. Durante estos seis años, por primera vez en la República Argentina, tenemos superávit fiscal y superávit comercial, los famosos superávit gemelos, y nuestra cuenta corriente es positiva en 2.6, lo cual genera, junto a la importante existencia de reservas en nuestro Banco Central, a través de un dólar administrado, revela una solidez macroeconómica que permite tornar segura y rentable la inversión que se hace en nuestro país. ¿Cuál es el modelo que estamos proponiendo para asociarnos con nuestros hermanos de la India? Fundamentalmente en aquellos dos sectores en donde la India revela déficit en su balanza, alimentos, lo hemos estado charlando con el primer ministro, y energía, son dos temas claves en los cuales debemos asociarnos porque la Argentina tiene mucho para ofrecer. Como yo estoy con jet lag y tengo temor a equivocarme en las cifras, así que mañana algún periodista diga que se equivocó y no fue así, me voy a permitir leer algunos números en cuanto, por ejemplo, cuando uno ve la producción del BRIC, de los BRIC, Rusia, India, China y Brasil en materia agrícola y la competitividad, por ejemplo, de la Argentina. Nosotros hemos duplicado nuestra participación en el agregado mundial. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que mientras el mundo del año 90 al 2007 había crecido en un 31% en materia de producción agrícola, nosotros habíamos crecido en un 173%. Esto nos permitió duplicar nuestra oferta y nuestra participación en el mercado internacional de 1.6% a 3.2%. Pero déjenme, esto es, producto de siembra directa, acopio y almacenamiento, biotecnología, genética, maquinaria agrícola y software. Como verán, no es solamente un proceso de siembra. Es un mix que podría ser utilizado aquí, donde la rentabilidad o el resultado por hectárea es sustancialmente inferior al resultado por hectárea en la Argentina. Con lo cual, charlábamos con el señor viceministro, que esto se debe fundamentalmente tal vez a la división en minifundios, pero también a, todavía, metodologías no tan modernas en materia de producción agrícola. Déjenme contarles que en producción de granos, el BRIC, el grupo de los cuatro, tuvo 973 millones de toneladas, 270 millones de toneladas de India, pero la Argentina, sola, con 40 millones de habitantes, tuvo 92 millones de producción de granos. Esto revela, además, una producción de granos por habitante, en el caso de la Argentina, de 2 toneladas, 295, o sea, casi 2 toneladas y medio por habitante. Esto revela la potencialidad por el inmenso saldo exportable y la necesidad de agregar valor a ese producto también, donde tenemos una expertise muy importante en materia de producción agroalimentaria. La diversidad, además, de producción en la Argentina, donde tal vez lo más famoso sea el aceite de soja, el trigo, el maíz, pero donde realmente me acompaña, por ejemplo, gobernador de San Juan, productor de uvas y uno de los vinos más ricos del mundo. Ustedes saben que ocupamos el quinto lugar en materia de vinos, producción mundial, vino cirá. Y realmente cítricos, fruttiartícola, aceite de oliva, lo que se le ocurra. Casi una góndola, casi la góndola del supermercado puede ser llenada por productos argentinos.